En realidad cuando pensamos, empezamos a pensar en tener un niño, una de las cosas que nos detuvo fue justamente el que sabíamos que nuestro hijo o hija no iba a tener los mismos derechos que los demás niños. De hecho, las organizaciones de la diversidad sexual muchas veces hemos catalogado a nuestros hijos como los nuevos huachos o los huachos del siglo XXI, si quieres, porque en el fondo hoy en día la legislación de filiación ha homologado los hijos matrimoniales y no matrimoniales de una pareja heterosexual, pero nunca se contempló estos niños que nacen de una relación homosexual, digamos. No somos consideradas para el Estado una familia legítima, sino que en realidad Atilio es considerado el hijo de una madre soltera. La primera medida que tomamos para proteger estos derechos que han sido bajo nuestro punto de vista vulnerado ha sido poner un recurso de protección. El que recientemente el fallo de la Corte fue negativo para nosotras, con un montón de indicaciones, y ahora suponemos que viene la Corte Suprema e instancias que sean necesarias. Y aquí estamos, dando esta pelea que sabemos que va a ser larga, pero todo va a ser por el bien de nuestro hijo, que finalmente va a poder tener a sus dos madres como corresponde. Va a estar protegido, y no solamente él, sino muchos otros niños. Las consecuencias de que Atilio no cuente con los derechos filiativos en relación a Emma son básicamente que en caso de que escenario 1, que esta familia decida separarse, él no está resguardado en relación a los derechos de cuidado que yo le puedo pedir a Emma. O sea, la manutención no la puedo exigir. Y ese es el lado, y yo le podría negar el derecho a visita a Emma y no habría a quien recurrir y nada. Y por lo tanto en el primer escenario, Atilio podría quedar privado de contar con la figura de Emma el resto de la vida si nos separáramos. Y si la cosa fuera más drástica, que yo falleciera, Emma no podría asumir la custodia, tutela o el derecho que ejerce cualquier padre en relación a su hijo cuando enviudece. El sentimiento de madre y las ganas de ser madre va mucho más allá de lo que pueda decir o no un papel. Es esta relación que tenemos él y yo la que nos hace madre e hijo. El que hayamos buscado su concepción, el que yo haya estado presente en cada momento de su vida desde ese instante hasta ahora es lo que me hace madre de Atilio. No es lo que dice un reglamento de un servicio público. No es lo que dice un reglamento de un servicio público.